Dimos fin a la transmisión del recorrido del Valle de Mexicali y las zonas de cacería Ahora estamos retornando por el lado oeste hacia Mexicali Desde el kilómetro 39 hasta Mexicali Creo que dimos más o menos alrededor de 60, 120, 160 Vamos a abordar alrededor de 220 kilómetros desde la vuelta el recorrido Nomás para complacerles, mostrarles todo el Valle de Mexicali Lo pueden ver en los videos que hemos realizado el día de hoy En varias secciones Disfrútenlos, mírenlos, compartanlos, denle like Y no olviden suscribirse los que no están suscritos a mi canal Activen la campanita para que se enteren cada vez que subo videos Nuestro canal se llama Zambar64 Zambar64, aventureros del noroeste Y ahí estamos subiendo videos de los 5 Junto con mi nieto, que es el protagonista número 1 ahorita Y mi nieto tiene su canal que se llama La Herencia del Abuelo Aymar Zambano García En este cerro hicimos varias veces videos Por ahí están también, nos pueden ver que es el Cerro del Faro Hasta allá hasta arriba subimos Mi hija, Gemma y yo Y mis hijos, mis hijos y mis señoras hasta la mitad Y nosotros hasta allá hicimos cumbre En las cumbres de un verde mezquite Ahí se están haciendo su careta asada Los amigos Siendo pobres el domingo Se puede hacer su careta asada en cualquier pino del Valle de Mexicali No se ocupa mucho dinero Ahora sí Vamos a Llegando a la puerta Hay bastante tráfico En el estago bastante tráfico Llegando a la puerta vamos a hacer Le vamos a poner música Para que se deleiten con música de mi barrio Ahí No hay video bonito sin tu música Este es el eje de la puerta Que recogió los restos de José Fuentes El Coyote Como mi sangre de Azteca Mi tierra en México entero Por eso donde me paro Son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes Se han hecho muchos corridos Para llorar de un hermano O recordar a un amigo De aquellos valientes Que eran Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Sin viudas abandonadas El Nayarit está aquí a la derecha Y esta puerta es La tierra cerruño del doctor González El más grande Transplantólogo de Mexicali De Baja California ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte Espero que estés bien ¿Qué dice la raza? Ya en Culiacán Tu gente pregunta ¿Cuándo volverás? ¿Qué recuerdas de aquel Contrino español? Qué bueno es pa'l bailes Leó un caballón Cómo extraño el rancho Y el olor a hierba Dormir en el campo Bajo las estrellas Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Peinando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cubre las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo por riesgo Traigo ganas de chambear Y no derecho Que no se deshaga extraño Se los juro Este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javier Ciro Javier Torres de los Llanos Puro calibre 50 de a mí Aquí a su derecha Estaba el cerro Prieto El volcán Inactivo Desde los años 50 o 40 30 Que vinieron a Perforar La geotérmica Hacer la planta geotérmica En el baño Es el cerro Prieto Toda su geotérmica En acción Traigo ganas De chambear Y no derecho Que no se deshaga extraño Se los juro Este es mi año Que si vengo Vuelvo por el mando Me lo dice Javier Ciro Javier Torres de los Llanos Este es el cerro Prieto Mis amigos Javier Torres de los Llanos Por todas Las ofensas Las ofensas Que me has hecho Ya cambio Del dolor Que me perdón Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproches No hay reproches Que nos duela No hay reproches Se fue el maldeciro Veintesí Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir El Hipólito rendería que se robó los dos ranchos de mi abuela Vamos a gozar y yo soy el primero Al sol que yo les toque han de bailar Pa' ver en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas pa' se ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas y hasta ti te haré perder Gracias Se suelta el viento señores, se suelta el viento Ya 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 Ya